Hola Nicaragua, un gusto Managua. Mi nombre es Ricardo Salmerón. Les invito a conocer nuestra bella y hermosa capital, llena de mucha historia y pasión, con seguridad y calidad, junto a nuestros guías turísticos agremiados a la Red Nacional de Guías Turísticos de Nicaragua. Organización gremial que tiene presencia en todo el territorio nacional. No te quedes sin descubrirla, acepta el reto y aventúrate.